Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición de Telewar Game. Empezamos con las novedades. Zeppelin Rider Imperial German Novel Iership de Codpat Games y diseñado por Gregory Smith. Un juego en solitario donde podemos recrear misiones a bordo de un Zeppelin durante la Primera Guerra Mundial. Está basado en la popular serie Hamptons del mismo diseñador, de dificultad media y un tiempo estimado de juego de entre 2 a 3 horas. GMT ha comenzado a distribuir la segunda edición del Time of Crisis, diseñado por Ray Ferrell y Brad Johnson. Juego para 2 a 4 jugadores con un mapa donde se puede apreciar en todo su esplendor los dominios del Imperio Romano durante la crisis del siglo III d.C. Presenta una segunda edición del reglamento con las erradas corregidas de la primera edición, así las fichas con un mayor grosor como nos tiene acostumbrados GMT en las nuevas ediciones de sus juegos. Al mismo tiempo podemos disfrutar de una ampliación del Time of Crisis, de los mismos diseñadores del juego base y que en esta ocasión permite poder jugar también en solitario, pudiendo utilizar 3 diferentes estilos de juego para la inteligencia artificial. El juego presenta nuevas cartas de influencia doblando las existentes en el juego base, pudiendo además implicar al emperador directamente en el campo de batalla, con lo cual conseguirás diversos bonificadores para la partida pero también podrás morir en combate. En la web oficial de GMT se encuentran disponibles las reglas en castellano para descarga tanto del juego base como de su ampliación. 1864 on the jubland, The Conflict Simulations y diseñado por Raid Wage acaba de salir al mercado. Os hablamos de este wargame en el telewargame número 24 ya que estaba en preorder. 1864 pertenece a la serie 2140 y en el cual podremos simular la lucha entre Prusia y Austria contra los daneses en la península de Julland en 1864 por el condado de Slewitz y Hohmstein. The Vision Games saca la revista Strategy Tactics en su número 316. Viene con el wargame The Campaigns of 1777, juego para dos jugadores con un mapa de punto a punto y donde un jugador comanda a los insurrectos y otro a los británicos. Un mapa y 228 fichas completan este juego. Y seguimos con la misma compañía, pero en este caso con la revista Mother World número 41 que lleva al wargame Six Flick. Un juego a nivel estratégico para dos jugadores que recrea la lucha en el Mediterráneo entre el pacto de Varsovia y la OTAN durante la década de los 70 y los 80. El mapa representa varias zonas de dicho mar y cada turno representa desde un día a una semana. Por su parte, Dan Barsen Games nos trae el Warfighter Pacific Core Game y diseñado por Dan Barsen. Un juego de cartas para 1 a 6 jugadores con misiones de combate a nivel de pelotón y partidas rápidas entre 30 y 60 minutos. Los jugadores llevarán a los marines de Estados Unidos contra los japoneses en el Teatro del Pacífico. Y Avalanche Press pone un nuevo juego en el mercado, Panzer Granadier Road to Turkey, de British Expedition Force 1940, de Philip Leonard, de la serie Panzer Granadier, donde se recrea los combates entre la PEF y los germanos en 1940, con 47 escenarios organizados en 6 batallas. Y hablemos ahora de los pre-orders, uno de los cuales en Telewargames nos hace una ilusión muy especial. Compass Games y su Nations in Arms, del cual los integrantes de Telewargames estamos jugando una compañía con 7 jugadores. Resulta que Compass Games, haciendo mudanzas de sus almacenes, han encontrado copias del juego y los ponen en pre-order. Si ya tenías el pre-order de antes, lo recibirás primero. Pasa lo mismo con el Wargame Battleheim Vol. 1 Gettysburg and Pure Ridge. Recordaros también que en Spinete Wargamero podréis encontrar vídeos tutoriales del Nations in Arms. Así que si estáis muy interesados en estos dos Wargames, daros prisa. GMT ha añadido varios productos a su P500. El primero y gran noticia es Kaisar Roma vs Gol, nuevo juego de Marc Simonitz ambientado en la Guerra de las Galias y que al parecer trasladará buena parte del sistema de su aclamado Hannibal a este otro conflicto. El juego cubrirá la parte principal de la guerra, entre el 57 y el 52 a.C., cuando César se dedicó a ir aplastando una rebelión tras otra por la Galalia, llegando incluso a invadir Germania y Britania. Será un card-driven game para dos jugadores de complejidad media y de partidas de unas 3 horas. El siguiente P500 es la reimpresión de la segunda edición del MMT, diseñado por James Day. Para dos jugadores, aunque adaptable a ser jugado en solitario y un tiempo de juego de unas 6 horas, dependiendo del escenario. Es un juego táctico de complejidad más bien alta, que representa enfrentamientos entre el séptimo ejército de Estados Unidos y el grupo Fuerzas Mecanizadas Soviéticas en la Alemania del año 1987. Por otra parte, tenemos en P500 también la represión del Skate Above the Rights, diseñado por Mark Einstein y Jeremy White. Juego en solitario de complejidad media-baja en el que llevamos un escuadrón de BF-109 dedicado a localizar y destruir los BF-17 en sus ataques diurnios sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Con un tiempo de juego de 30 y 60 minutos para cada misión, aunque donde realmente brilla este juego es en el modo campaña. Para finalizar con GMT, comentaros que ya han anunciado algún detalle más sobre cómo será el envío a Europa de sus P500 tras el Brexit. Second Change Games, la empresa del Reino Unido que hasta ahora los ha enviado a la Unión Europea, seguirá haciéndolo así hasta el momento en el que el Brexit sea ejecutado, momento a partir del cual GMT tiene ya lista otra opción fuera del Reino Unido para relevar a Second Change Games en los envíos a la Unión Europea. Os seguiremos informando de esto tan importante para nosotros. Avalanche Press, por su parte, pone en pre-order el Great World at Sea Rides of the Dragon, diseñado por Mike Penninghoff, de la serie Great World at Sea, basado en batallas navales que nunca han pasado. En este caso, se centra en escenarios durante el comienzo del siglo XX entre naves japonesas y China. Un dato muy importante, no es un juego completo, es necesario tener la expansión Russo-Japanese World para poder jugarlo. Revolution Games abre un nuevo pre-order, Kerston, diseñado por Herman Lutman, de complejidad media, para dos jugadores aunque adaptable para ser jugado en solitario. Será el cuarto juego de este editorial sobre la guerra civil americana con el sistema Blind Swords de sus predefesores, en un tiempo de juego que no sobrepase una larga tarde. Y ahora, un pre-order algo distinto. Ultima Radio Ratis, diseñado por Ignacio Torres e ilustrado por Gersus Peralta, aunque ambos han participado en todo. Es un monster card-driven game que cubre la historia de Europa durante el siglo XVI en ocho turnos. De unas tres horas de juego por turno que representa 15 años cada uno. De complejidad media-alta y de 3 a 8 jugadores, aunque tiene un escenario pensado para ser jugado en solitario. El juego incluirá escenarios más cortos y una campaña completa. Ultima Radio Ratis está disponible gratuitamente en Print & Play desde hace un tiempo, pero ahora los autores, mediante un proyecto de financiación colectiva, van a realizar una impresión sin ánimo de lucro para quien esté interesado en tener este juego con calidad 100% profesional a través de la web de Ludotipia. Y ahora, una noticia aparecida en BoardGameGame. La editorial Osprey prepara Undated Normandy, un juego de cartas ambientado en Normandía. Diseñado por Trevor Benjamin y David Thompson, con partidas de entre 45 y 60 minutos, será un deck-building game, en el que un jugador comandará las fuerzas norteamericanas y el otro las alemanas a través de varias misiones. Jugado como campaña, representará la historia ópera final de la división de infantería número 30 de los Estados Unidos. Y hasta aquí una nueva edición de Telewar Game, vuestro noticiario wargamero.